Música Pues nada, que ya va a ir, hay que montar algo, sí, porque si no le va a dar algo Así que bueno, nada más a sorpresa al papi que cuando llegue, pues va a ver que por lo menos está la estructura montada Y no tiene que bajar, él se ha subido arriba con pensamiento de bajarlo ellos Y todos tienen fe, estos chiquillos tienen mucha fe Ellos se ven capaces Está metido en la caja, lanzadad la caja, pon las escaleras para abajo Estaros quietos, eh Venga, voy a por la caja, a ver Estás quietecito porque esa caja es grande, vamos, yo creo, y pesa, eh ¿Por qué corren, mamá? Venga, porque no me pierden ustedes, no se corren Mamá, yo tenía una luz que ya se encuentre Yo sí, vamos fuerte, pero mira Esto es más fácil, así, mira Lo ponemos así No pesa, lo que pasa es que abulta mucho Venga, cuidado Entonces ponemos uno en el número Ya va a ver, porque esto venía así, abulta Ahora ¿Tiene bola? ¿Tiene bola? No, las bolas ahora tenemos que poner nosotros A ver, bueno, ya Tenemos el árbol de Navidad Ya tenemos aquí El árbol Esto es para meterlo dentro Pero Pero primero Los regalos ¿Qué haces? Es un regalo para mí Es un regalo para mí Para todo Para todo Muy bien Hay que te como cedeo Para todo Para todo No, coge una bola Claro Tenemos que ponerle las bolas, ¿verdad? Sí No tiene bola No tiene bola Ay, no tiene bola Mamá, espérate Que tenemos pecinado Claro, porque primero vamos a ver Dónde lo colocamos, eh, chicos Ahí Donde siempre, mamá Sí Pero tenemos que desalojar bien todo Sí Espérate Ay, Dios mío Venga, a ver Anda, que vaya glamour Tengo yo aquí con el pañuelo Con los mocos Que están todas las youtubers Y las muchachas Están monas por el Instagram Que cuando van a montar el árbol Se ponen monísima de la muerte Y estoy yo En este que dan de De chusma Pero bueno, ya está Aquí Naturalidad, ¿no queréis? Aterción así Y no me voy a poner ahora A arreglarme y a frutarme Para untar algo Porque creo que me gana Cuando uno está malo Pues no hay mucha gana La verdad Así que bueno Lo voy a montar a busito Ya que No me dejan descansar Por lo menos montarlo A busito Vamos a ver Vamos a ir quitando Todas estas cosas Mateo, Mateo He dicho que antes de abrirlo Tenemos que desalojar esto Ah 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 Eyo Es que no No se ha enterado Nicolás no se ha enterado Soy yo Claro Ya Ya Venga Vamos a ver ¿Qué te he dicho? Que lo había hecho él Claro Lo había hecho él Porque se deja ahí De darle Venga Anda Mira ¿Os acordáis? Sí No, pues venga Espérate, Luca Deja, Luca Ya Luca Cagalo Tiene Venga Vamos a ir quitando Las cosas de aquí Y ya luego vemos Donde la ponemos Lo importante ahora es Hacerle hueco ¿Vale? Vale Venga, a ver ¿Me ayudas a ir portando? Sí ¿Vais quitando Estas cosas de aquí en medio? Sí Pues venga Es que no, yo no veo aquí Yo No veo movimiento Esta Venga, eso para allá Todo para allá Vale, venga No lo quieras, espera Ponla en la mesa Con cuidadito Ahora organizamos todo Lo de la cortinita Y todas estas cosas Esto lo vamos a poner aquí De momento La cortinita De momento ¿Vale? Venga, a ver A ver Si vemos aquí Una cucaracha No, hijo, no Ahora no hay cucaracha Ahora no Ya, gracias a Dios Llevo mucho tiempo Sin ver cucaracha Porque el verano Este no, el anterior Hubo una plagia Y el pueblo Y horrible, vamos Horrible Vamos a ver Mira Mira, tu linterna ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, madre Toma la linterna ¿Qué has hecho, Lucas? Pero esta se pone seguro Sí, pero ¿Qué has hecho? No, no se ha roto Se pone No sé yo si se puede poner No, nada Se pone Eso lo pone papá, mamá Simplemente se pone No sé yo Esto Es que es que Es bruto, de verdad Yo pongo yo Una hoja Vale, vale Vale, vale Y yo que con el polvo Sacando cosas Que Espera, espera Espera Te he dicho que esperéis Que primero esto hay que limpiarlo ¿No? Pero vamos a poner Vamos a comer No, no, no Tranquilo ¿Vale? Lo mismo que vamos a quitar de aquí Es esto que tú lo vas a llevar Toma Toma Lo vas a llevar a tu Maleta A tu maleta Eso es Esto que también lo vamos a quitar Porque hay muchas cosas que no son de aquí Que esto es A ver Venga, a ver Y esto Que lo de la llave vale Venga ya Ahora vamos a darle Con la espiradora un poquito ¿Vale? Para dejar eso limpio Si la espiradora se traga una cúcala Se habla una cúcala Se habla una cúcala Se habla una cúcala Se habla una cúcala No disculpa Que no es gracha Es verde, mamá Es verde, sí Tiene una luz verde Mira, esto Esto es una vela Déjalo ahí Cuida, Luka Viste para ir a Luka Que le voy a... Ya vamos Ya vamos Viendo la bola, eh Mico, te voy a ver ¿Te imaginas que alguien Encontra a la luz? ¡Ah! ¡No te paramos! No, aquí no... ¡Ah! Aquí no está la bola No, Luka No, Luka No, Luka No, Luka Que esta no va a venir muy bien Vamos a poner la bolita encima ¡Ay! Que se entrega mi dedo ¡Tregame! No, Luka Que te vas a hacer Aunque no me salí que hay Venga, a ver ¡Ah! 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 ¿Papá lo pecan en el agua? ¿Y sin el agua? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a montarlo Si te lo hace el primero Vamos a limpiar para tu día ¡Ah! ¿Eh? ¡Ya me he dado! ¡No! ¡Esto peza mucho! ¡Esto mamá! ¡Mi mamá está mucho! y papá también pero no puedo comer ya esperalo esperalo no, ya quita esta parte ya esto lo quitamos no, ya esto lo quitamos esperate, a ver esto esto es lo primero mamá yo lo primero a ver, quítate tu nariz un momentito lo voy a poner centrado quítate de la alfombra esta es la primera parte no, Nico, no, Nico la voy a pedir fuerte a mí estoy fuerte ¿esta es la primera? sí, es la primera vale, esta es la primera, ¿no? sí, y esto lo tienes que poner aquí mamá papá empieza la segunda papá me va a poner y la tercera espera, espera queda mira bien ahora tenemos que abrir la ramita ¿vale? de abajo hacia arriba, mira la vamos abriendo así venga a ver no, no que soy yo abriendo así sí 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 el regreso mira abriendo sí otra vez sí, abrí ¿otra vez? abrí ahí 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 mirado, ¿eh? no hay errores que la... anda ver a vuestro padre ver a vuestro padre como ve a estar roto la cara a las células con lo que le pasan cosas venga me aburro toda ¿me podías ayudar a abrir la ramita o qué? sí por lo que me vaya a dejar que lo haga yo sola agarres que se abre la ramita yo me veo... yo ya lo entiendo mamá porque soy mayor y te da vueltas te da vueltas pipi pipi le quitamos esta pica lupa ¿vale? 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 se han acostado los niños ya y voy a cenar yo con Raúl tranquila estoy preparando una cenita rápida estoy cortando aguacate quesito blanco de este... vaso en grasa tipo burgos mira yo si no le quito el papel va a ser que no va a salir mira vaya agotamiento tengo entre... estoy mala y que me he pegado toda la tarde montando el árbol y reorganizando toda la zona de juego porque claro ahí es donde hemos puesto el árbol que ahora os enseñaré como... como ha quedado pues estoy muerta y ahora me tengo que poner a rellenar las casitas del calendario de aviento que me parece a mí que no las voy a rellenar todas porque es que no... vamos no puedo río ya por no llorar entonces rellenaré algunas y las otras pues ya mañana ya está con que tengan mañana la primera cerrada se me ha hecho tarde con el tema del calendario de aviento pero bueno no pasa nada mañana es día uno con que tengan la primera filita cerrada que tengo ahí cosillas para meterles y algunas actividades en mente que le pondré en papelito y ya se caso pues mañana termino el calendario de aviento mañana tengo eso toda la mañana en el cole de voluntaria ayudando al tema de la fiesta del otoño entonces claro toda la mañana perdida y tengo que publicar el primer blog más que tengo ya grabado pero tengo que editarlo se me acumula el trabajo mmm... señores bueno se me está por aquí estoy cortando eso y ahora voy a poner unos tomatitos verdes también que tengo por aquí los voy a cortar en rodajitas y lo que he hecho ha sido poner una rebaja de pan integral en la fridora de aire que ahora os voy a enseñar y... y cada uno pues se va a poner sus tostas con sus cositas y eso es lo que estoy haciendo con el pollito este que ha sido un descubrimiento gracias a mi mami pollo al natural de Mercadona pues unas tostas con esto voy a poner por encima un pelín de aceite de oliva virgen extra un poquito de sal porque viene soso sin nada de sal y... orégano, pimienta negra eso ya al gusto y eso es lo que vamos a hacer no me voy a... no me voy a complicar más los niños han comido de una tortillita francesa y... un poquito de queso del tierno que les compré y jamón de yo y nosotros pues... esto es rápido porque es que... bueno... ha sido un día de no parar hay días más tranquilos que otros y hoy ha sido agotador el día así que bueno ya no doy para más y además que... me gusta mucho esta cena eh que me... ya no es solo por lo sana que hay y demás sino que está... muy muy buena... las tostas así os animo a que si nunca la habéis hecho que las probéis que está buenísima con el pollito este del mercadón cualquier cosa que le pongáis esto que es... bueno... os voy a enseñar ahora las... las treptas veis como han quedado perfecto es que no tenía... me creía yo que tenía las tostas estas típicas... crujientes y no tenía ni una, mira quedan igual más buenas todavía porque a mí este pan me gusta más que el de las tostas que venden en paquetes entonces pues las voy a poner aquí en la tablita hecha y me voy a llevar el plato con todos los ovidos para la mesa y la tabla con el pan y ahí mismo pues sobre la marcha nos lo juntamos una cena... fantástica maravillosa, rápida económica ves ala y para la dieta también estupendo y para la dieta también estupendo que se la coman los niños y ahí quiere el mundo que se la coman los niños gracias la pobre no ha encontrado muchas cosas la meten en las casitas muy coquetas pero luego no pensó en que había que meter cosas dentro de ella para cuatro niños para cuatro niños a ver si los traen con el peso pero bueno yo meten muchos papelitos con actividad también ¿sabes? carregas estriado me acuerdo de el pasado si algún frío este año este año de verano que guapo que me quedó ¿cuál es? esta gente es que se... esto es súper sencillo de hacer con madera de pales es súper sencillo de hacer también digamos que este calentario del ambiente no es más guay ver el de chocolate no es también querrán el chocolate compremos uno cada uno gracias gracias